Diputados de una ciudad de Ucrania Occidental han instado al presidente del país, Piotr Poroshenko, a que se otorgue de nuevo el título de héroe nacional a dos colaboradores de los nazis. Exigimos al presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, que otorgue de nuevo el título de héroe de Ucrania a Estepa Bandera y Román Sujevich, señala una declaración del Consejo Municipal del Bob, citado por la agencia de noticias ucraniana Unian. Si aceptara la iniciativa, Poroshenko demostraría que es un presidente independiente de Ucrania, un país por el que el jefe de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Estepa Bandera, y el comandante del ejército insurgente ucraniano, Román Sujevich, lucharon y dieron su vida, indicaron los diputados que han propuesto la medida. Bandera y Sujevich recibieron la condecoración en 2007 y 2010, respectivamente, bajo el mandato del presidente Viktor Yushchenko, que llegó al poder en 2005 después de la Revolución Naranja. Sin embargo, perdieron el título cuando Viktor Yanukovic fue electo. La Organización de Nacionalistas Ucranianos y su brazo armado, el ejército insurgente ucraniano, colaboraron con la Alemania nazi y estuvieron involucrados en limpiezas étnicas y operaciones punitivas contra polacos, judíos y rusos. En 1941, Bandera pidió a los ciudadanos ucranianos que ayudaran al ejército alemán a derrotar a Moscú y el bolchevismo.